Bienvenido a todo nuestro querido público. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy hablaremos de un tema que si bien los medios de comunicación han hablado al respecto, no todos lo entendemos y por ello resulta importante retomar. ¿De qué estamos hablando? Prepárense que vamos a comenzar. A partir de la pandemia originada por COVID-19, los servicios médicos se han visto rebasados provocando que el cuidado de las personas contagiadas se haga desde casa. Este hecho da pie a que se incremente el número de cuidadores informales, o sea familiares o amigos cercanos, que se han encargado de dar atención y recuperación a los enfermos que se encuentran en el hogar. Los cuidadores, ante el exceso de trabajo, pueden llegar a presentar el llamado síndrome del cuidador, que consiste en que el cuidador mantiene un estado anímico de agotamiento, tanto físico como emocional, debido a las demandas de las circunstancias. Algunos síntomas que se dan en personas con sobrecarga son cansancio persistente, problemas del sueño, disminución o abandono de las afecciones, desinterés por vivir nuevas experiencias, elevada irritabilidad, dolores o molestias sin tener ningún problema de salud permanente, aislamiento social, consumo de ansiolíticos y o antidepresivos, niveles de estrés y o niveles de ansiedad elevados. El síndrome del cuidador se puede dividir en tres momentos. El primero se da cuando llega la enfermedad de manera inesperada y un miembro de la familia tiene que asumir el papel del cuidador principal, haciendo que se sienta con la responsabilidad de sobrellevar todo lo que la situación requiere. Después, suele haber un desajuste entre las demandas y necesidades que el paciente requiere para su recuperación y los recursos personales o materiales con los que cuenta el cuidador. Esto obliga a realizar un sobreesfuerzo que poco a poco va agotando sus fuerzas. Este último termina por afectar al cuidador, llevándolo a sentir ansiedad, tristeza, fatiga o sensación de no poder más, irritabilidad, estrés, preocupación excesiva ante cualquier situación imprevista, agresividad, tendencia a encerrarse en uno mismo y soledad. No tenemos ni tiempo ni ganas de ver a nadie, no tenemos a quien contarle lo que sentimos. Además, ¿cómo voy a quejarme con lo que tenemos en casa? Hay otras personas que también distinguen un cuarto momento, que es cuando llega el alivio, en la que normalmente fallece el paciente o hay una recuperación. Esta liberación es completamente natural, debido a que el cuidador se encontraba atado y por lo tanto no hay que sentir culpa por esta sensación. Ahora bien, ¿se estarán preguntando y qué puedo hacer si me llego a sentir así? Para esto varios autores proponen 10 consejos que todos podemos seguir para evitar o disminuir la sobrecarga del cuidado. 1. Para cuidar bien a los demás, primero debe cuidarse a sí mismo. Es necesario que coma bien, duerma sus horas correspondientes para descansar y practicar alguna actividad física. Si tiene algún problema de salud, es importante que también se atienda y se cuide, ya que esto puede disminuir sus fuerzas e incrementar el agotamiento. 2. Pida ayuda y colaboración para cuidar al familiar enfermo. No soporte toda la carga del cuidado. En ocasiones, el agotamiento va dirigido porque las tareas las lleva a cabo una sola persona. Pedir ayuda a tanto familiares como profesionales que pueden aligerar el peso del trabajo es recomendable. Con el resto de los familiares se pueden dividir las responsabilidades. Por ejemplo, pueden establecer que cada uno tenga un turno para quedarse con el paciente. 3. Fomente la autonomía del dependiente. En la medida en que la persona a la que se le esté cuidando pueda realizar las actividades, es necesario tratar que las haga por él mismo. Esto igual será beneficioso porque damos lugar a la autonomía del paciente, sintiéndose cada vez más seguro al momento de realizarlas y será un gran soporte para el cuidado o el familiar. 4. Busque información de atención domiciliaria. Sabemos que no siempre es posible conseguir que todos los miembros de la familia se involucren. Siempre está la opción de acudir a un servicio de atención domiciliario que se adapte al horario o las necesidades que se tenga, con lo que se tendrá tiempo para descansar y recargar energías. No se sienta culpable por solicitar esta ayuda. Siempre hay que recordar que si usted no se cuida, no estará en condiciones de cuidar a su ser querido. 5. Dedíquese diariamente algunas horas para usted. Busque alguna actividad que lo distraiga y contrarreste su desgaste. Puede ser algún deporte, pintar, bailar, cantar, leer o lo que usted le relaje y entretenga. 6. Mantenga activas sus relaciones personales y sociales. Hablar con amigos o compañeros, le permitirá seguir en contacto con el mundo exterior, relajarse de las labores diarias de cuidado y sobre todo desahogarse. Este es un punto muy importante hoy en día ya que no podemos salir de nuestras casas por la pandemia. No obstante, hay que procurar buscar otras opciones para convivir con nuestros seres queridos. 7. No se automedique. No tome medicación para combatir los efectos de la sobrecarga sin previa prescripción de su médico. 8. Recurra a un servicio de ayuda. Después de pasar por los 4 momentos de la sobrecarga, es conveniente que acuda con algún experto que lo escuche, comprenda y acompañe en el proceso posterior. Esto es importante porque puede llegar a manifestarse sentimientos de culpa o como resultado del agotamiento y desgaste experimentado, los síntomas pueden prevalecer. 9. Aprende a aceptar la situación del enfermo y su situación como cuidador. Cuando una enfermedad llega de manera inesperada, es común que se cuestione de la razón o motivo por el cual no se están recuperando como uno desearía. Son precisamente este tipo de pensamientos negativos los que no nos sirven y solo agotan psicológicamente. Hay que aceptar la enfermedad. Sabemos lo complicado que puede ser esto, pero facilitará centrarse en pequeñas tareas y objetivos encaminados a conseguir cada día el mayor bienestar para el enfermo y para usted mismo. Siéntase orgulloso de sus labores y los pequeños éxitos que se presentan. 10. Y por último, pero no menos importante, tenga expectativas realistas sobre la enfermedad de un ser querido. Son muchos los esfuerzos, pero recuerde que hay cuestiones que no están en nuestras manos. Esto puede generar sentimientos de impotencia, frustración, vacío y culpa, por lo que debe ser realista. Usted ha hecho todo lo posible para cuidar a su familia lo mejor posible. Sin embargo, hay cosas en la vida que son inevitables. Es muy importante cuidarnos entre todos. Si usted está cuidando de una persona enferma, no deje de lado su salud. Y en la medida de lo posible, solicite ayuda al resto de sus familiares o amigos y mantenga contacto con algún especialista que la acompañe durante este proceso. Agradecemos como siempre su escucha de este aperitivo. Los invitamos a continuar con la reflexión sobre los síntomas que pueden presentar los cuidadores informales y la importancia de un cuidado entre todos. Los esperamos el próximo aperitivo.